Si te gustan los vídeos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal. Elimina el colesterol y limpia el torrente sanguíneo con esta antigua receta china. Por separado los ingredientes principales de esta receta tienen propiedades muy beneficiosas para el organismo, por lo que al combinarlos multiplicamos sus efectos. El colesterol es un tipo de grasa, también llamada lípido, que el organismo necesita en cierta medida para funcionar en óptimas condiciones. El gran problema que ocurre en la actualidad es que una gran parte de la población está en alto riesgo cardiovascular como resultado del exceso de colesterol, fruto de una alimentación poco adecuada. En términos médicos esta condición se conoce como trastorno lipídico o hipercolesterolemia, y requiere de un control oportuno para no desencadenar otras enfermedades. Cabe aclarar que el colesterol está divido en tres tipos dependiendo de su composición. El colesterol bueno o lipoproteína de alta densidad, HDL. El colesterol malo o lipoproteína de baja densidad, LDL. Y el colesterol total, que es una combinación de todos los colesteroles. En la mayoría de los casos los niveles elevados de este lípido aparecen como resultado de llevar una alimentación rica en grasa, sin embargo, también puede deberse al sobrepeso y el estilo de vida sedentario. En la actualidad los expertos en salud, sobre todo los especialistas en problemas cardiovasculares, están haciendo un llamado para que las personas sean conscientes de los riesgos de padecer este trastorno. Por esto, se vienen promoviendo una serie de hábitos y remedios naturales que, sin causar efectos negativos, puede ayudar a mantener esta grasa en sus niveles normales. La medicina tradicional china tiene un remedio milenario que durante muchos siglos ha sido el secreto de la salud en sus principales culturas. Hoy ese remedio ha sido compartido en todo el mundo y muchas personas lo están aprovechando para controlar este problema de salud. ¿En qué consiste esta antigua receta china? Este antiguo remedio de la medicina tradicional china, combina el alto poder nutricional del ajo con el limón para mejorar la salud cardiovascular, reducir el colesterol y, de paso, apoyar la dieta de aquellos que están buscando bajar de peso. Los dos ingredientes se preparan en una infusión concentrada que por su alto poder depurativo, tiene la capacidad de eliminar las sustancias de desecho del cuerpo para prevenir el desarrollo de varios problemas de salud crónico. Por supuesto, su principal acción la ejerce sobre el sistema circulatorio y cardíaco, al mejorar la circulación y limpiar la sangre. ¿Por qué el ajo reduce el colesterol? El ajo contiene un compuesto activo conocido como alicina, este sería el responsable de reducir la hipercolesterolemia y los niveles altos de triglicéridos. Además, tiene una acción anticoagulante que impide la acumulación de plaquetas en las paredes de las arterias. ¿Por qué el limón? El limón se conoce dentro de la medicina natural como uno de los mejores alimentos alcalinos, al tener la capacidad de regular el pH de la sangre. Por su alto contenido de antioxidantes tiene una acción que limpia el torrente sanguíneo y estimula la eliminación de colesterol. Se considera como un protector del corazón porque ayuda a limpiar la sangre, reduce las posibilidades de que las arterias se obstruyan y controla la hipertensión. ¿Cómo preparar esta receta china? Para preparar este remedio natural necesitarás lo siguiente. Ingredientes. 1 litro de agua, 3 limones orgánicos de tamaño medio, y 36 dientes de ajo. Procedimiento. Pelar los ajos y cortarlos en varios trozos, poner a remojar los limones en agua con un poco de bicarbonato de sodio o vinagre, con el fin de desinfectarlos, después de una hora, se retiran del agua y se cortan en rodajas. Poner a calentar un litro de agua, cuando haya hervido, bajar el fuego y agregarle los trozos de ajo y las rodajas de limón. Dejar cocinar a fuego lento la mezcla y retirar antes de que hierva. Cuando esté lista, se deja enfriar y se pone en el refrigerador durante toda la noche. A la mañana siguiente se inicia el tratamiento. La bebida resultante se debe tomar dos veces al día, una taza después del desayuno y otra antes de la cena. Los resultados de tomar esta bebida se empiezan a notar en las primeras semanas, no obstante, es muy importante mantener el contacto con el médico para verificar que si hay un control sobre este problema. Si te ha gustado este video, recuerda compartirlo con amigos y familiares y suscribirte al canal.